Era un equipo que se estaba jugando mucho también y nosotros hemos sabido manejar el partido y hemos conseguido los tres puntos. Nuestro objetivo es ir a ganar casi todos los partidos y es lo que estamos haciendo y tenemos que seguir en esta dinámica. El Valladolid se está jugando mucho también, está ahí abajo, pero nos ha puesto las cosas difíciles y todos los partidos van a ser así. Tenemos que luchar para conseguir los tres puntos. Es verdad que el Misté me puso también en la banda, pero yo estaré para donde el equipo me necesite y trabajar para conseguir el objetivo que es ganar. Me ha dado mucha confianza y ahora estoy empezando a coger bien el ritmo y toca seguir. El fútbol es así, a veces tienes bastantes ocasiones si no las metes y hoy tienes una y va adentro.